Cambiamos de tema de información tomando en cuenta de que en Cochabamba la contaminación genera el parque automotor y llega al 92% mecánicos buscan reducir gases demotorizados. El nivel de contaminación atmosférica aumentó en un 0.5% en la ciudad de Cochabamba. Se mantiene en una calidad del aire muy mala según los límites permisibles de la Organización Mundial de la Salud Irregular de acuerdo a la normativa boliviana y a causa de las quemas locales, los incendios en el oriente y principalmente del parque automotor. Por esta razón se realizará un congreso internacional de mecatrónica automotriz para reducir los gases de estos motorizados. Tenga una revisión técnica como debe ser, una revisión técnica por los técnicos especializados. Es muy importante ya que si ya no da cuenta, si observan los accidentes que están ocurriendo es porque no se le da a las personas adecuadas, a los técnicos. Este congreso internacional que es organizado por los mecánicos de Cochabamba tiene la finalidad de promover una política para poder reducir estos gases que generan el parque automotor. Por eso es que se está trabajando en una alianza con la organización de ASAMCO que comprende a todos los mecánicos de nuestro municipio, inclusive a nivel departamental. Este ejemplo lo están siguiendo incluso a nivel nacional. Gracias. Gracias.